Se abre la mesa. Yo tengo una pregunta para el doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Te hago una, por favor. Voy contestando. Sí, no nos eduque, por favor. Porque venimos educadas de la familia. A esto me refiero. No, si vamos a empezar con estas polémicas. No, yo me voy. Así no lo molesto. Porque la verdad me parece una grosería. Sí. Yo me voy porque yo soy muy grande. Muy grande para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer. Gracias por lo del señor. De todas formas, estaba hablando de una. ¿Y por qué no es un señor? Así que voy a seguir preguntándole lo que le quería preguntar. Supongamos que su pareja es Florencia. No, no, por favor, no la ponga de ejemplo que es de mal gusto. No, no es de mal gusto. Sí, es de mal gusto. No, no es de mal gusto. Si no me deja terminar de... No, yo no quiero que me digan que... Decir una pregunta por la mitad es de mal gusto. Una entrevista mano a mano. No quiero esto. Doctor, el que habló de Florencia fue usted al principio del programa, se lo recuerdo. Pasó hace 25 segundos nada más. Doctor, ¿le parece que metamos a su mujer? ¿Por qué no? Porque ya empezamos con el mal gusto. Mi novia no tiene absolutamente nada de dinero. Si usted habló de su novia cuando llegó al programa... Y le contestó a usted. Entonces le pido que mantengamos el nombre que le quieran poner en los términos que los acordé, que era mano a mano. Pero, ¿sabe, doctor? Ah, no quiere hablar con nosotras. Eso me encantó de usted todo menos que usted... O sea, como que da indicaciones de cómo va a ser la nota. No, no hay indicaciones. Doctor, remuestre que no tiene miedo. Conteste a la gaya de más. Bueno, evidentemente estaba equivocada. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto. Y primeramente, ante todo, yo soy un profesional. Quedé en esta posición por unas declaraciones que hice, pero nada más. Yo trabajo de abogado y me dedico a eso. Doctor, le hablo de su novia porque usted la trajo a colación cuando llegó al programa. Le pido, por favor, que sea respetuosa. Bueno, hace la pregunta. Yo le pido a usted que sea respetuosa y me deje terminar la pregunta porque estoy trabajando. No quiero responder la pregunta, no fue lo que acordé. Ah, me parece bien. Evidentemente estás equivocada, Moria, porque sí tiene miedo. ¿Vos querés preguntarse? ¿Feliz pensar que tengo miedo o tengo miedo? Ni feliz ni feliz, me da lo mismo, su miedo o su no miedo. Maravilloso. Es tu opinión y la respeto al contrario de lo que hacen ustedes. Bueno, pregunta a papá Leo. No, 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 Moria, no. No puedo no preguntar porque él no tiene ganas de que pregunte. ¿Qué estoy haciendo acá entonces? Me levanto y me voy. Se levantó Nora, está perfecto. Yo me quedé para preguntar. Si no, me voy también. Bueno, no me voy, se va. Hacen la pregunta. Bueno, está bien. Supongamos que su novia le dice... Por favor, se van todos. No, yo me retiro. Yo no vine a esto. Pero doctor, doctor, no quiero que sea un juego de que se van porque no le fue a hacer una pregunta. Esto es una vil traición porque tengo la comunicación con la producción que era la entrevista mano a mano con usted. ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Usted dijo que de a una iba. No, pero lo primero que planteé fue que no hubiera grabios personales y lo primero que hace es meter a mi novia. ¿Cuál fue la grabia? Pero no es una grabia. Es una persona, ¿no? Es una persona, ¿no? Es una persona, ¿no? Es una comparación. Después me trata de respetuoso. A ver, Moria, ¿podemos? Si no me deja terminar la pregunta, me siento a faltar el respeto. Yo le pregunté antes, se atreve a la falla y me dijo de a una sí porque no quiero que griten. Yo quiero que usted hable con todo el mundo, doctor, porque a mí me interesa como usted piensa. Claro, pero de lo que sé, soy una persona adulta que se autodetermina y puedo decidir con quién hablar y con quién no. Entonces, lo que le quiero pedir es que mantengamos los términos del acuerdo. Los acuerdos son para cumplirse. Acá había un acuerdo entre caballeros y madama. Bueno, Moria, ¿le podés preguntar vos, por favor, por qué no quiere hablar con nosotras? Dale. Preguntale, ¿por qué no quiere hablar con nosotras? Ya se lo pregunté. Ya lo contesté, Moria, es infantil. No, no, ¿cuál es el motivo? ¿Qué hay de malo en nosotras? ¿Les parecerá menor hablar con usted? No, para nada, Moria, no es una cuestión de menor o mayor, es una cuestión, debatamos una idea, debatamos la cuestión, si quieren, jurídica, la cuestión legal detrás de todo esto que tiene que ver con la palabra una contra la del otro, lo que es el feminismo y demás. Nada más, nada más, ahora debatir, decir mi novia, si le pasa a mi novia, sacá el nombre, sacá el nombre Florencia y hacerme la pregunta a mí. Bueno, supongamos su novia que no es Florencia, le dice... No, 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 Moria, no voy a responder esto, a ver. Le dice, apareja una persona de su confianza... ¿Lo querés decir en el oído para que no te escuche? No, 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 boludez, no, no voy a hacer el infantilismo de no preguntar porque soy una profesional igual que él. Por favor, Moria, a ver. Bueno, entonces, mira... Por ahí tengo mejor calidad de persona porque al respecto a la gente cuando está trabajando. Bueno, doctor, yo no quiero que se pase al doctor, ¿cómo te pone bien títulos? ¿Se da cuenta, Moria, a lo que me refiero? Por ahí tengo mejor calidad de persona. Esas son chicanas, yo no vengo acá a chicañar. Y no dejarme terminar la pregunta que es no querer hablar con las panelistas que es. Es cumplir con un acuerdo que hice con la producción que era hablar con Polia. Pero usted me dijo antes, doctor querido, que no quiero que se vayan, me encanta como es usted y su personalidad. Gracias, Moria. Y me parece que es un hallazgo televisivo. Muchas gracias. Porque no quiero que se vayan, yo quiero que hable con las mujeres. ¿Dónde están? Pero usted me dijo de a una y si no gritan. Me pareció que lo ofendió porque le dijo Florencia. Moria, yo le dije algo. Sí. Pero también le dije que debatamos ideas, que no sea yo, Pepito, Juancito, sino la idea. Bueno, pero ahora quiere dirigir el debate también, un invitado, es increíble. Bueno, pero el doctor no quiere, mami. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Me voy, Moria, me voy yo al igual que Nora, porque si no puedo hacer una pregunta a un invitado, ¿qué estoy haciendo acá? El doctor no quiere que hagas la pregunta, entonces ¿qué querés hacer? Buenas tardes. Uy, otra vez como la mitra. No, pero voy a aclarar una diferencia. Yo, a hacer mi trabajo, me quedo. Si no puedo trabajar, me voy. Bueno. ¿Por qué le das un juicio laboral? ¿Perdón? ¿Por qué le das un juicio laboral, ojo, por negativa de tareas? ¿Le puedo hacer un juicio laboral? No creo, pero... Pero tiene que hacer Jotax. Tiene que, perdón. Jotax, que es la productora, no Moria. Moria es una contratada. Claro, yo quiero que todos estemos divinos, porque si no, realmente parece. No creo. ¿Sí? No creo, pero no creo. ¿Por qué sales o de todas estas telefonas? Antes damos.